En la Cuauhtémoc anoche, quince años tenía Martina, quince años, a los quince años. ¿Qué problemas? A los quince años, aunque sí, ¿eh? ¿Te parecen irremediables muchos problemas a los quince años? Plaza Forum Buenavista, es donde estaban las estaciones del tren, ¿no? Y que ahora hay una gran plaza comercial inmensa. Creo que nada más caminándola. Te tardas un buen rato. Recorriéndola toda caminando. Debo de tardar una hora, yo creo, caminarla toda, de cabo a rabo. Bueno, a ver, Marcos Hipólito viene con una tragedia que ocurrió ayer en esa plaza Forum Buenavista, donde una muchacha de quince años, solo quince, se aventó. Desde el estacionamiento. Desde el estacionamiento. Marcos Hipólito, ¿qué datos tienes de este tragedia espantosa? Para empezar, Marcos Hipólito, ¿qué ocurrió poco antes de las ocho de la noche? Y se da precisamente en el tercer piso del estacionamiento de Plaza Forum Buenavista, Colonia Buenavista en Nacautemoc, sobre Avenida Insurgentes Norte, entre el Eje 1 Norte, Mosqueta, y la Avenida Ricardo Flores Magón. Nadie se lo esperaba, llovía de manera ligera, y lo que se sabe hasta el momento es que esa chamaca de quince años de edad acudió a la pista de patinaje acompañada de su familia, todo estaba bien, pero de pronto le entregó el teléfono a su mamá, así sin más, le dijo, te quiero mucho mamá, voy al auto a sacar unas cosas, no la volvieron a ver con vida, empezaron a buscarla, ya cuando se dan cuenta que abajo estaba un movimiento de personas, estaban policías, era ella, estaba en la bahía del centro comercial a un costado de la Avenida Insurgentes Norte, ya estaban policías preventivos, ya había bomberos, ya estaba acordonado, y es que la muchachita de quince años de edad se aventó desde el tercer piso, son más de diez metros de altura, algunos dicen que hasta veinte metros, porque pues está muy alto donde está el estacionamiento, no hay recado póstumo, solo el antecedente de que le entrega el celular a la mamá, le dice, te quiero mucho, y después se arroja al vacío, Manelic. Pero ¿de dónde saldrían? Es decir, ¿salieron de la pista peleadas o qué platicarían en la pista? ¿Comerían también en la plaza? ¿Quince años? Y dicen que es la nueva pandemia, Dora. El suicidio está creciendo alarmantemente, sobre todo entre los jóvenes. Sí, terrible. Mira, no creo que haya sido una situación momentánea, esto ya viene de tiempo atrás. Qué pena que la familia no se dio cuenta, porque muy probablemente hubo signos y síntomas para alertarse. Si la niña no acostumbraba a decirle, te quiero mucho, se acostumbraba a decirlo, oye, ¿a dónde vas? Espérate, voy contigo. Entregarle el teléfono cuando el teléfono es el otro yo del adolescente. Perdón que te interrumpa. Si un adolescente nunca me dice, te quiero, alguien, y un día de repente me lo dice, ¿me debe de causar más alarma que gusto? Claro. Y poner atención. Por supuesto. Ahí se disparan las alarmas. ¿Qué está pasando? Si siempre está de carota, si nunca permite que la toque y me da hasta un beso y me dice, te quiero mucho, después de que no me habla en semanas o durante el día, algo grave. Y aquí está, se alarmaron porque no regresaba. Cuando ya había bomberos, policía, la gente se dio cuenta. ¿Quiere decir que mayormente no le prestaban atención? No, 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 no. Toda una historia, todo un drama. A los 15 años es cuando te enfrentas a la vida. Comparas tu vida con la vida de tus amigas, de tus compañeras. Te preguntas si realmente eres importante en ese núcleo familiar. Y la clásica, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? No, ya no es eso. Es, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa conmigo? ¿Me siento rechazada? ¿No me siento tomada en cuenta? No, hombre, una historia terrible la que puede haber detrás de un jovencito suicida. Juan Morello, cuando una persona pasa por un cuadro profundo depresivo, hay un desbalance químico neurotransmisor y no importa la interacción buena o mala con el medio externo. La persona pierde toda emoción. Esto por lo de la joven de 15 años. Pero los que están a su alrededor se pueden dar cuenta de esa carencia. Decía Dora, los detalles. Y entonces, atacar, ya sea con medicamentos o con terapias, ¿no, Dora? Así es, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, aislamiento, un estado continuo de rechazo a todo, de rechazo a todo, a toda la alimentación, trastornos en la alimentación, en el sueño, en la interacción social, en cómo se dirigen a las personas con sus hábitos de aseo, duermen más, duermen menos, están fuera de casa o dentro de casa y en un mutismo total y absoluto, en un silencio total y absoluto. Sí, desde luego, hay una alteración química neurotransmisora o una alteración de tipo químico-fisiológico porque una serie de sustancias te dejan de producir a partir de la depresión. Nada más que hay que recordar que la depresión puede venir por elementos externos o elementos internos, que ya serían a nivel bioquímico y cuando se juntan estas dos, entonces sí se puede presentar una crisis mayor, una depresión mayor con la idea suicida y hay que recordar que el suicida no lo anuncia, lo hace, pero hay signos y síntomas previos a esto que la familia puede detectar, sobre todo en un adolescente.